Música Hoy 16 de Enero recordamos a San Marcelo Papa El Papa Marcelo fue elegido después de 4 años de la muerte del Papa San Marcelino Debido a la persecución del emperador Teoclesiano en el siglo IV En los años 303 al 305 Y le tocó hacer frente a una crisis que vivía la iglesia Sobre todo por la persecución a los cristianos Y que por miedo al martirio habían apostatado de su fe O simplemente habían dejado de celebrar los sacramentos o las prácticas religiosas Pero querían regresar a la iglesia Y es así como se elige al Papa San Marcelo I Un hombre, un cristiano, un hombre de fe, sacerdote Que según el pontifical El Papa Marcelo se hospeda en la casa de una mujer piadosa Una laica llamada Marcela Y es ahí donde empieza a dirigir a los cristianos Su mayor preocupación era reconstruir aquellos templos Que habían sido destruidos por causa de la persecución El Papa Marcelo también es aquel que dividió Roma en 25 sectores Y en cada uno de los sectores colocó a un sacerdote para poder guiar a su pueblo El Papa Marcelo dirigió la iglesia enéficamente Y es así como también ordenó Que no se llevara a cabo ningún concilio sin su autorización explícita Que al ejemplo de San Marcelo Un hombre valiente Un hombre dispuesto a dar su vida por defender la fe Un hombre que supo guiar a la iglesia con valentía, con amor Pero sobre todo supo transmitir aquella sana doctrina Que a su ejemplo también nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana con valentía Con alegría y saber vivir nuestra fe en libertad y plenitud